Hay algo que me llamó la atención en uno de los ataques que tuvo el pueblo del Señor Y es uno de los ataques hermano más grandes que hay en la familia Dice la escritura segundo libro de Reyes capítulo 19 en el verso en el verso 12 Cuando lo tenga puede decir amén lo voy a esperar si ve sé que tal vez no lo tiene tan rápido Segundo libro de Reyes en el capítulo 19 en los tiempos en que los asirios estaban sitiando Dominando hermano a Israel dice acaso los liberaron los dioses de las naciones Que mis padres destruyeron es decir Gozán, Arán, Rezef y a los hijos de Edén dice que estaban en Telazar Vamos a hacer una palabra de oración y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga Padre hemos orado pero ahora traemos nuestros ruegos, nuestras súplicas y nuestras peticiones Te pido mi Dios que traiga soluciones a tu pueblo, que traiga salud, sanidad Señor y que nos des fe para creer Señor a todas las promesas que tú tienes para nosotros Estamos en tu mano y eso nos da confianza en el nombre de Cristo Abrimos nuestros labios Señor creyéndolo y amarrándonos Señor a este destino profético De bendición en el nombre de Cristo, gracias Señor amén y amén Gloria sea el nombre de nuestro Señor Démosle palmas a Él, a Él sea la gloria En este pasaje llegan los enemigos hermano a sitiar al pueblo de Israel Llegan en un desafío de ir a dejar una carta para que el pueblo de Dios hermano se rindiera Y los asirios o los babilónicos hermano llegan a Israel Israel había dejado brechas hermano estoy hablando espiritualmente se habían olvidado de Dios Y eso hizo que llegaran estos enemigos y les dice miren mejor ríndanse Porque a otros pueblos donde hemos llegado sus dioses no han podido hacer nada Y entonces dice acaso lo libraron los dioses de las naciones que mis padres destruyeron Mire, mire lo que está hablando hermano los asirios Y me dice aquí que entre ellos a los que destruyeron hermano No sé, no estudié que significa gozán No, no fui a buscar que es Arán, ni Recep, ni Telazar Sino que en 2 Reyes 19, 12 dice los hijos hermano de Edén Y eso si me llamó la atención Porque en todo el propósito de Dios Sabemos que este es un viernes donde el giro tiene que ser a nuestras familias El giro tiene que ser hermano de llevar la palabra esta noche Para que de acuerdo a lo que estamos viviendo Podamos mantener nuestra posición si es correcta Enmendar si nos hemos equivocado Y planificar no movernos y así la hermano lo estamos desarrollando Note que los enemigos llegaron hermano Y destruyeron dice ahí a los hijos de Edén A los hijos del huerto Entonces solo tomaría unos minutitos Porque yo quiero hablarle del Edén De eso quiero hablarle del paraíso De eso quiero hablarle a nivel de familia Porque fíjese que dice hijos del Edén Hijo de Edén Usted sabe que cuando Dios hermano crea a Adán Lo crea en ese huerto del Edén En el huerto de las delicias En el huerto del placer De la, de la, hermano de la complacencia En el huerto del buen vivir En un huerto que cuando se habla de hermano de Edén Se habla de delicias Se habla hermano de causar satisfacción Se habla de gozo Usted recordará como ponen a Adán allá En el huerto ponen a Eva y lo ponen a él A que lo desarrolle Aquellos ríos, cuatro ríos que los hemos estudiado Aquellos ríos que crecían hermano Incrementando, desarrollando Como lo decía la profecía esta noche Donde había oro que era oro del bueno Donde fluía todo lo que se iba a desarrollar Adán y Eva ahí Esos, esos ríos tenían visión El nombre de cada uno de esos ramales Que pero solo estoy pintando el cuadro No, no voy a entrar a eso Pero había hermano en ese lugar Un, un, para un desarrollo hermano Placentero que es, eso es lo que Dios Hermano ha planificado para usted y para mí El podernos gozar hermano la vida Fíjese que mire, mire lo que es el evangelio Ese es el evangelio del huerto Y entonces hermano dice hijo del Edén O hijo de Edén Y cuando Eva estaba con Adán Adentro del huerto tuvieron hijos La Biblia habla y dice que Eva fue hecha La madre de los vivientes Nuestra raza la que tenemos hoy No nació adentro del huerto Es decir que hay que ir en pos de De recuperar lo que había en ese huerto Usted sabe que cuando ellos pecan Y los sacan, los echan hermano Del, del huerto del Edén Los echan del Edén Dice que le dijeron mira mujer Ahora por la maldición que llevas Te voy a multiplicar los dolores de parto Entonces quiere decir que adentro del huerto Ya había hermano una, una tarea de, de parto Había una tarea de multiplicación Una tarea de que la raza Que la familia de Adán y Eva Se iban a empezar a desarrollar Esa era hermano la, la raza de, de los vivientes Era la madre de los vivientes Edén, los hijos de Edén Son hijos, fíjense que cosa Son familias que gozan del placer De poder disfrutar En el Edén cuando uno vive en el Edén Se da la tarea de causar satisfacción Hermano al otro es un agrado Es, es como cuando, cuando, como Cuando se abre el cielo y el padre del cielo Y Jesús se bautiza y dice este es mi hijo Amado en el que tengo complacencia Sabe que es en el que tengo Edén Delicia es gozo Eso se lo quiero repetir durante toda la noche Porque yo quiero hablarle esta En esta oportunidad de no salirnos Hermano del Edén Déjeme entrar de lleno ya A lo que quiero trasladarle Pero en el libro de Génesis Venga conmigo Libro de Génesis capítulo 4 En el verso 8 Estamos hermano iniciando la, la La vida del hombre Y en Génesis 4 dice que Y Caín dijo a su hermano Verso 8 Y Caín dijo a su hermano Abel Vayamos al campo Y aconteció que cuando estaban en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel Y lo mató Quiero que note algo un poquitito Diga conmigo Edén Coman fuerza ahí arriba Edén Bueno eso yo quiero que, que eso lo lleve Usted y lo, le pones Me tomé unos minutitos para pintarle El cuadro de aquel huerto Del proceso, del plan inicial Del hermano del protoplan de Dios Y entonces ahora nace Caín hermano y Abel Pero note que cuando nace Caín y Abel Ellos ya nacieron por una relación sexual La relación sexual no había en el huerto Era, era otro tipo hermano de reproducción Pero ahora como Adán y Eva pecaron Como los padres porque quiero hablarle de Caín Los padres de Adán y Eva pecaron hermano Los echaron del huerto recordará usted Así dice la Biblia los echaron del huerto Los echaron de Edén Y entonces ya afuera del Edén Hermano ahí nace, nace Caín Quiere decir que Caín Él era el primogénito Caín es el primero Tome nota El primero que nace fuera hermano del huerto Del Edén, nace hermano Y usted vaya apuntando ahí en una hojita Aparte o en su Biblia lo que significa Edén Edén es placer, es complacencia, es disfrutar Es poder llevarle a alguien hermano Satisfacción y agrado Y entonces ahora lo sacan hermano del huerto Y entonces Caín hermano mire ya nace Ya nació afuera Fíjese que cosa ya nació afuera del huerto Y usted sabe ahí empieza la violencia Caín mata a su hermano Y entonces esa, ese estilo de vida Esa, esa forma de vida hermano Es la que todavía tenemos el día de hoy Porque hemos perdido el Edén Hemos perdido el huerto del Edén Y entonces usted mira en la calle Y cuantos muchachos tal hermano que, que no Tienen claro todo lo que es la vida Usted los ve hermano que, que no les quedó Más, que como nacieron fuera del Edén Hermanos hay violencia cuando, cuando Dios Le pregunta a Caín pero mira donde está Tu hermano y él le contesta acaso voy a Hacer yo, yo guarde mi hermano y él era El primogénito, son dos hijos hermano que Caín y Abel nacen hermano bajo el mismo Techo con los mismos padres pero, pero son Diferentes ahora a donde quiero llevarlo Hermano es que Caín nace fuera del, del Huerto, fuera del Edén y entonces fíjese Que nosotros oímos espero que no Participemos pero oímos cuánta gente Cuántos muchachos equivocadamente hermano Están en contra de la autoridad quieren Manifestar hermano que, que están Descontentos quieren mostrar su violencia Y entonces lo señalamos a ellos decimos Estos tienen la, la unción de Caín Estos son como Caín pero si usted lo ve La raíz del problema de ese hijo, la raíz Del problema de ese Caín hermano fueron Sus padres porque Caín no nació hermano Adentro del, del huerto sino ya nació Afuera ya, ya dejó hermano el placer, el, el Milagrado él ya no tuvo esa, esa imagen Sino, sino que de pronto él está afuera Y cuando él está afuera dice mi Biblia Que se convierte fíjese mire, mire a Caín Se convierte en un muchacho que dice la Biblia que iba a tener su vida de Vagabundo y errante Entonces fíjese como la descendencia de Caín habría que estudiarla y familiarmente Todo lo que venía pero el primero que él Tiene se llama Enoch pero Enoch no, no el Que fue trasladado ese es de otra, de otra Línea genealógica sino que Enoch es Instruido es alguien que, que fue enseñado Que le dieron un ejemplo a seguir pero, pero Hermano que ejemplo si le pudo haber dado Caín si Caín era vagabundo y errante Lastimosamente he escuchado no mucho pero Lo he escuchado donde los padres hermano Diga conmigo aquí no hay ninguno Sabe que ahora ya no digo los viernes no Porque los que se quedan me alegan Después hermano ya no digo que los Viernes no vienen porque el que me dice Pastor yo no pude ir no tenía esto Estaba enfermo y usted dijo que los Caínes se quedaban allá afuera entonces Mejor ya, ya no digo eso pero aquí no Hay ninguno ni allá tampoco verdad ni allá Tampoco para evitarme los líos después lo Que quiero llevarlo es que yo le decía que Escuché en algunos lugares que los mismos Padres decían a los hijos que no estudiaron Al final el estudio no sirve para qué van a Hacer eso o entonces mejor dedícate a esto Dedícate a otra cosa o ni siquiera lo Llevan a trabajar porque lo que se hizo Hermano que naciera Caín afuera del huerto Era vagabundo y errante y Enoch significa Instruido en que instruido es ser Vagabundo y errante se recuerda lo que Decía Jesús yo solo hago lo que veo Hacer a mi padre lo que hace mi padre eso Hago yo y si a uno le toca le tocó un Padre hermano con la unción esa de Caín Vagabundo y errante a eso hermano él es El ejemplo que tiene y entonces note usted Que que habría que ver que les hemos Enseñado o que les están hermano enseñando A las generaciones a no estudiar a no Soñar hermano a ir en contra de los De los hermanos y por eso yo estaba Viendo la descendencia de Caín y una de Las que me recuerdo fue la Mec y la Mec Hermanos se distingue en la Biblia porque Fue el primero que tuvo dos mujeres yo voy A la carga hermano quien le enseñó eso Note todo lo que conlleva hermano estar Fuera del Edén por eso esta esta noche Lo que quiero decirle es no salgamos del Edén hermano no salgamos del Edén por Favor los que se van a casar hijita usted Mire si realmente el chavo con que se va A casar es un Adán y usted mi hermano si Usted se va a casar mire por favor que Sea una Eva y si no es Eva pues evita la Verá para que no te verá si no es Eva Pues evita la porque nos vamos a meter en Líos de entradita hermano Caín nació Afuera el primero que nace afuera del Huerto el primero que tiene mala enseñanza El primero que como nació afuera del Huerto sabe que hacía violencia mataba a Su a su hermano porque su hermano dice que Iba a ofrecer sacrificios y Dios lo miraba Mire la envidia y todo eso viene de que Nació hermano Caín fuera del huerto Hermano Alamec quien le enseñó mire Ahorita que estoy diciendo eso sabe que Me recuerdo de Sansón el ungido de Dios Pero pero como que los padres porque Ahorita el lío espero que me haya dado Entender jóvenes digan amén los jóvenes Ahorita no estoy alegando con Caín Ahorita estoy alegando de los padres del Joven ni un amén pero pero aquí estamos Los padres de los jóvenes hermano aquí Estamos hablando con los padres porque El hijo nació afuera porque porque Adán y Eva estaban ya afuera hermano Del Edén y ahorita que estaba recordando Yo le decía hermano Sansón un ungido Pero pero que pasó con Sansón solo Mujeres hermano problemáticas Se casa en yugo desigual hermano con la Primera que se casó y en la boda ni había Terminado la boda y ya hubo lío hermano Ya hubo lío hubo un tremendo lío y cuando Pasó el tiempo hermano y Sansón quiso Regresar se había ido su esposa según las Costumbres filisteas se había ido con el Compadre con el amigo del novio se había Y mire mire que cosa tan terrible solo Tuvieron un pequeño problema y el papá Dijo el suegro dijo te dejó aquel cásate Con el otro la primera mujer yo creo que Entonces ni la conoció hermano pero la Segunda que tiene que tiene este hombre Sansón es una es una ramera y entonces Note usted lo que él estaba aprendiendo y La tercera la que lo amarró hermano Espiritualmente que era Dalila ahora solo Mire usted todo lo que le pasó al ungido Sansón el que tenía promesa porque se Salió del huerto y voy a la carga también Y porque los padres de Sansón no le Estorbaron hermano el pecado mire a medida Que los muchachos van creciendo se puede Empezar a enseñarle a estorbar el pecado Pero si nunca se le estorbó y cuando ya Tiene 18 ya muy tarde para para estorbarlo Entonces solo piense algo porque estamos Hablando un poquitito ahí de ese no porque No de la línea de Caín es que quien le Enseñó y yo le preguntaría a Sansón y le Pregunto a usted quien le enseñó de la vida Conyugal de la vida marital oiga de la vida Sexual quien le enseñó fíjese que al final Usted mire y hermano estudiamos a Sansón Y Sansón siempre fuera del huerto y ya no Mire ni hizo familia tuvo tres mujeres pero No tuvo familia no tuvo hogar hermano usted Lo ve y murió antes de tiempo porque porque Hermano estaba fuera del edén estaba fuera Del huerto por eso el plan de Dios es mire Hagamos el huerto le dijo ahí al hombre ya Se ya lo tenía dijo ahora cultívalo cuídalo Estábamos estudiando con los pastores que Cuando dice protégelo sabe que es ponle Muros mire qué cosa y eso me recuerda a mí A Job porque Satanás que el Señor lo Reprenda estaba tan molesto decía no le Puedo hacer nada a ese Job porque porque Tiene muros tú lo tienes cercado no puedo Ir con su esposa porque tiene muros por con Sus hijos porque tienen muros ni siquiera Le puedo destruir su empresa porque porque Él hizo un pacto contigo y él dice que la Empresa es tuya y él sólo la administra Esa empresa tiene muros no le puedo hacer Nada a sus posesiones porque ese Job ha Sido tan inteligente que dijo Señor yo Nada tengo esto es herencia tuya yo te lo Cuido lo que estoy en la tierra hermano no Podía hacer nada porque el edén el huerto Del edén tiene muros fíjese qué cosa y Entonces yo veo que cuando se habla de Estos de estos jóvenes hermano no tenían Muros de protección mire usted cómo se Salen hermano y es que ese es el punto Que quiero dejarle yo que los asirios Dijeron ya destruimos a los hijos del Edén cómo yo me ponía a pensar pero cómo Y entonces me di cuenta que que o se Salieron hermano o lo sacaron o los Echaron o se salieron de los de los Límites se salieron hermano de los muros Y entonces fíjese que hay un pasaje que Quiero traerlo aquí con usted en el Segundo libro de Samuel en el capítulo 1 Verso 24 venga conmigo segunda Samuel Capítulo 1 verso 24 le voy a leer la Versión hermano de 1960 fíjese lo que Dice esta versión hija de Israel llorad Por Saúl mire a ver para cuántos soy su Pastor mire yo a Saúl casi siempre que Veo a Saúl sólo cosas malas de encuentro Hermano y espero que Saúl hermano no Este en el cielo porque si está voy a Tener líos allá hermano va a decir Saúl Germán cuántos mensajes sólo malos de Mi predicaste pero por si está allá le voy A le vi una cosa buena aquí mire dice Hija de Israel tiene segunda Samuel 1 24 dice llorad por Saúl quien os Vestía de escarlata esta versión dice Con deleites quien adornaba vuestras Ropas con ornamentos de oro mire cómo Vestía a las hijas de Israel de escarlata Con deleites y las adornaba con ropas Con ornamentos de oro cuando fui a buscar La palabra hermano que dice ahí deleites Es la palabra edén y entonces yo quiero Que vea usted aquí conmigo hermano esto Porque de alguna manera dice que hermano Saúl era la cobertura Saúl era el rey que Dios hermano había Levantado era aquel que el hermano el no Se auto llamó el no se ofreció Dios lo Llamó y cuando Dios llama Dios capacita Cuánto decimos amén a eso y note lo que Recuerdan de él cuando aquí en segundo Samuel capítulo 1 muere Saúl y entonces Le dicen hijas de Israel lloren porque se Ha muerto aquel que era su cobertura y Que esa esa cobertura esas ropas que le Daba a ustedes eran ropas de Edén y de que Cosa era una cobertura de huerto en una Cobertura de familia en una cobertura Hermano que que hacía que se pudieran Disfrutar la vida en una cobertura que Le daba a esas hijas de Israel satisfacción Que se sentían complacidas hermano mire Que lindo es la vida con gozo hermano como Como es de diferente la vida cuando uno se Ríe como de diferente la vida cuando uno se La está disfrutando y se la está pasando Bien hermano que rico es cuando usted Está comiendo algo que le gusta y todos Tienen nadie le va a pedir Porque qué terrible es tener y como Usted se lo comió despacito y todos se Lo comieron rápido hermano y usted está Comiendo y siente los ojos de todos aquí Encima verdad Sabe lo que hacía un hermano él sentía no Decía nada y sabe que hacía Ah bueno y ya nadie le pedía nada Verá por favor no vaya a hacer usted eso Pero todos hermano es es cuando todos Tienen que bonito que que gozo es Deleitarse hasta en la comida hermano Qué bonito pero qué terrible es hermano Comer a la fuerza comer rápido Atragantarse porque ya no se lo está Disfrutando y mire que a veces me dicen En la casa papá tú predicás pero no lo Hacer porque hermano a veces me toca Estoy estudiando y comiendo y me dicen Papá o una u otra no no estoy comiendo Espiritual y estoy comiendo material le Digo yo pero quiero llevarlo a esto Porque entonces figúrese usted que Cuando Saúl inicia su ministerio Saúl es un varón de Dios que comienza Hermano su ministerio y note que lo que Él prodigaba era Edén hermano la cobertura Que él daba era de agrado de complacencia De delicia y yo le decía de gozo de De satisfacción la pasaban re bien y Ahora que se muere mire el recuerdo Dice lloren hija de Israel porque su Cobertura Saúl era el que les daba Cobertura de huerto cobertura de Satisfacción hermano esos tiempos que Uno pasa en la casa espero que así sea Hermano porque si no hay un lío porque Si usted llega a su casa y no hay Satisfacción hermano no hay huerto podría Hacer la casa como mire el mejor estilo Pero si no no lo disfruta no hay gozo Porque quien no va a querer estar en un Lugar donde hay complacencia quien no va A querer estar en un lugar donde el otro Se prodiga hermano para para agradarlo Silencio en la iglesia de Cristo Vélez Herve usted dirá donde quedará Se den pastor donde quedará pues en la en su Casa ese es el plan de Dios sabe que Dijo Dios aquí está el huerto del Edén Quiero hacer al hombre y cuando lo hizo Dijo algo falta a ver te voy a ver Adán Que tienes en el corazón a bandido le Dijo que eres compañía verdad no es Bueno que el hombre esté solo se puso Adán y a Eva para que se disfrutaran la Vida hermano Dios nos ha traído para que Nos disfrutemos la vida y mire si tenemos Familia que disfrutemos la familia cuando Ya tiene hijos disfrute a los hijos si Ahorita los hijos están pequeños disfrute Los pequeños si sus hijos están creciendo Disfrute que están creciendo porque Hermano uno si no va a sufrir toda la Vida sufre hermano porque porque muy Pequeño sufre porque porque mete el Tenedor hermano en los tomas corrientes Sufre porque y ahora le toca ir a Hermano a estudiar yo recuerdo cuando Fui a dejar a Germán Alonso hermano mi Primer hijo lo fui a dejar yo a la Escuela y entonces dije yo bueno para que Se haga machito y él esté aquí calidad y Bueno lo voy a dejar a la escuela y bueno Hijo aquí está la escuela hermano y lo Dejé a dónde va papá ya regreso me voy Contigo no 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 le dije entonces yo me Fui así hermano y lo dejé allá atrás y me Volteé y me estaba viendo hermano Hermano el que se fue llorando fui yo Lo fui a abrazar y yo voy a regresar Vigo te prometo Qué barbaridad hermano le dije a Ninoska Mira mejor no lo voy a dejar yo que a Llorar fui le dije peor lo dejé al niño Hermano entonces disfrute cuando le toquen A la escuela disfrute y mire ahí estaba Hablando Dios mío me voy a meter en el No le voy a decir el nombre que ya le voy a Decir el nombre un amigo pastor allá en Guatemala tremendo el nombre es que muy Chismoso si yo le cuento a quién verá pero Un gran amigo toda la vida ha venido Y me dice Germán estamos platicando hoy Y me dice Germán te cuento algo me pidieron A mi hija que edad tiene 23 años gloria A Dios le dije yo qué lindo qué bueno así Que vamos a comer tamales me dijo más Adelante bueno ahí me invitas y ahí quedamos Y dije yo mire no me dijo Germán mira que Voy a hacer no mira se va a casar que Alegría se va a casar entonces hermano la Vida del huerto es poderlo disfrutar y uno Disfruta más cuando uno entiende que uno Es hijo de Dios y que hay un propósito y Que el propósito de Dios es que hermano que No nos salgamos del edén que no salgamos de Disfrutar no importa lo que esté pasando Uno tiene que decir Señor yo sé que estoy En tu mano yo sé que tú tienes un plan yo sé Que soy hijo tuyo y yo me voy a volver aquí A este huerto para poder disfrutarme este Tiempo que yo tengo ahora hermano yo me Regreso con Saúl se recuerda que a David Lo seguían danzando y a Saúl lo seguían Temblando porque era como de mal carácter Yo digo yo Señor yo he predicado de Saúl Que estaba debajo de un tamarisco que Tamarisco es amargado que era una sombra De amargura yo he predicado que él era Un hombre que con la fuerza mandaba que Era un liderazgo forzado pero ahora lo Miro que dice llorado hija de Israel Porque Saúl mire qué cosa Saúl te daba Una cobertura de edén de deleite y Entonces mire qué cosa esta algo le pasó A Saúl hermano y no me quiero extender Pero le ruego que no vaya a desviar usted Su mente solo por esto pero tengo que Decir qué le pasó a Saúl Saúl da a entender la escritura Que algo le sucedió en el hogar Porque cuando usted llega a su casa Denle una leidita primera a Samuel Samuel 20 30 cuando se alega con Jonatán y usted va a ver todo el lío Hermano que había en la casa Saúl en el Fluir de su vida en el caminar de la Vida hermano algo le sucedió la Biblia Dice que si alguien tiene una mujer que Ama y una que es aborrecida oiga no Importa que sea la aborrecida si esa Mujer te dio el primer hijo ese es el Primogénito está eso lo dice la Biblia Creo que hay en Deuteronomio y Saúl Hermano le decía Jonatán mira que era su Hijo Jonatán quien es tu amigo David Que David acaso no sabes que mientras Ese David viva tú nunca vas a ser el Primero del reino él va a ser el primero Y tú vas a ser el segundo no me Menciones por favor a ese a ese David Porque porque eso me recuerda de lo que Hizo hermano tu mamá eso me trae la Vergüenza a la casa hermano me parece que Isaí que era el padre de David tuvo que Ver con la esposa de Saúl y entonces Fíjense que a él lo hirieron a ese Hombre hermano grande bueno que tenía Eben hermano lo hirieron es decir que Este Saúl hermano tuvo una una herida Porque porque lo engañaron Y entonces eso hizo hermano que el Edén se le fuera porque él tenía Cobertura de Eben pero de pronto ya no Es el aquel que lo recordaban hija de Israel este Saúl lo que tiene es una Cobertura de deleite de huerto pero yo Más adelante no lo veo así porque lo Dañaron diga conmigo daño porque a Veces en el matrimonio se dan hermanos Situaciones y esta mujer traicionó Hermano a al rey Saúl y entonces el rey Saúl creo yo que nunca perdonó y Dios Mío hermano tengo que decirle algo Abogamos para que no haya divorcio Pero pero si se van a perdonar es Perdonar y olvidar pero si no va a Olvidar o usted o ella entonces es Mejor terminar porque hermano ya se Imagina que que el huerto el edén es De ley de satisfacción es agradar y que Terrible que uno haya cometido un error Hace unos 10 años y después de 10 años Si pero recordate de eso si hoy es esta Fecha que 16 de diciembre si que Olvidate no no yo no me olvido le va a Decir el otro hace 15 años en esa fecha Me faltaste el respeto hermano y mire Por favor hay que lo que nos ha dañado Dejémoslo atrás si perdonamos dejémoslo Atrás hermano borró 50 nueva porque me Parece que Saúl hermano se indignó se Hirió y por eso yo no puedo ser el Mismo y claro no tenemos que hacernos una Una mala idea por ejemplo todas las Mujeres son iguales mire que cosa todas Las mujeres son iguales dicen que los Hombres no deben llorar por una mujer Que me ha pagado mal pero yo no pude Contener mi llanto bueno usted ya sabe la Historia y entonces la mentalidad dice Todas las mujeres son iguales o vice Versa que a la mujer hermano la dañaron Y entonces dice ahora todos los hombres Son iguales y tal vez ese daño mire que Cosa déjeme ver otro ángulo que ese daño Fue antes usted tal vez ya se iba a casar Usted varón o usted hermana ya se iba a Casar y de pronto vio que esa mujer o ese Hombre le habían engañado se querían Casar con usted y con mirada solo te Quiero decir una cosa si hay otra mujer Esperando un bebé pero si tenemos tenemos Dos años de estar juntos si pero el bebé Nace en tres meses pero fue una aventura Casémonos a Dios mío la mujer ahí dice No ya no y deja eso y se olvida pero Entonces se hace un prejuicio y entonces Piensa todos los hombres son iguales y Fíjese ella amaba aquel y como se la dañó Ahora ya no ama ninguno igual es aquel Igual es el otro como los aguacates Parecen buenos por fuera uno lo sabe y Nunca se sabe O si no el hombre o si no el hombre ni nos Habíamos casado y yo ya le daba dinero y Nos habíamos casado y yo ya sacaba cosas A nombre de ella ni nos habíamos casado y Ya tenía yo todo listo y ahora me Traicionó entonces dijo él bueno la Dejo pero entonces ahora sabe que todas Las mujeres son iguales y ahora se casó Y mire a esta que lo que lo dañó hoy Hermano la iba a traer hermano tiraba el Saco sobre el charco para que ya no no se Mojara los pies hermano le abría la la Puerta del carro la iba a cerrar la Llevaba la traía le daba dinero y no Estaban ni casados y como lo traicionó le Hicieron una herida una herida y entonces Ahora con la que se casó que le fiel Buena mujer hermano ni la atiende ni la Ama ni le abre la puerta bueno se la abre Pero cuando van manejando solo empuja de Bajate le dice verdad pero 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 Hermano ni mire ni siquiera es amable con Ella están todos sentados y no hay silla Para ella y él no se pone de pie pero Con la otra con la que se dañó Hermano si no había silla iba a arrancar Una silla de cualquier lugar hermano pero Como esa lo traicionó ahora esa no Esta no hermano por favor hombres y Mujeres de Dios me parece que esto le Pasó hermano a Saúl porque él era como Hablando de cobertura dice en el cantar De los cantares es mi amado es como un Manzano dice fíjese como un manzano su Sombra es placentera su sombra es como en Como el Edén aquí me siento cómoda decía Esa mujer yo creo que este Saúl era un Buen hombre porque decían insisto segundo Samuel 1 24 lloren hija de Israel porque Saúl el que le daba cobertura el que le Daba sombra placentera el que el que le Daba sombra de agradarlas el que daba Satisfacción dice que se había muerto pero Yo seguí viendo hermano a Saúl ya ya era Despectivo era malo era malcriado era Hermano altivo era soberbio era Violento hasta sus soldados hermano era Terrible todos los soldados hermano de pie Y él sentado porque porque lo dañaron Entonces yo quiero llevarlo a usted a Que veamos que el huerto hermano se puede Perder porque este era manzano hermano y Le hicieron tamarisco sabe hermano alguna Vez ha tomado usted tamarindo si verdad Que es una una un fresquito hay una bebida Natural pero es como amarguita es en el Tamarisco es el tamarindo Entonces habría que preguntar los varones De Dios digamos a menos varones cuántos Somos manzanos y cuántos son tamarindos Mi mamá tenía una su canción que le Gustaba que decía hermano creo que sea Fruta de tamarindo decía hermano dije yo Dios santo porque los varones tenemos que Dar una sombra donde la esposa diga aquí Me siento yo placentera que que bueno es Sentirme cubierta por este varón saben Que esta pregunta mejor no hacer a los Varones que a las casadas había que Preguntarle hermana usted tiene manzano El silencio en la iglesia de Cristo Evidenció a todos los tamarindos Hermano Ahora ahora mi hermano tamarindo Le voy a decir algo no se ponga tan Amargado porque a usted lo daño pero no Esa mujer hermosa que ahora su esposa a Usted lo daño a que ella que ella de Hace años a la que usted le daba dinero Sin haberse casado y le decía para qué Me da no no para lo que necesites pero Si yo vivo en mi casa si pero si te Quieres comprar algo Mira cómprate unos zapatos cómprate un Vestido es hermano ni su mujer era y le Daba dinero pastor y que cita bíblica es Primera de germán capítulo 3 verso 2 Oiga eso démosle palmas fuertes a Nuestro señor gloria a Dios Y ahora hermano ahora la mujer que le dio Los hijos que lo aguanta que lo soporta Que lo ha visto como usted ha crecido Pero pero crecido de hermoso que se ha Puesto hermano y esa mujer mi amor Fíjate que mis zapatos cielo idólatra aquí Para navidad querés no Aquí no celebramos eso sabes que por Favor entonces se queda para enero cielo Mira unos zapatos no has leído en el Desierto 40 años con las mismas sandalias Y nunca protestaron Y es la mujer que lo aguanta hermano Hermano es la mujer que nos ha aguantado Que nos ha soportado que cuando no había Recibido a Cristo ahí tú llegabas con Tus traguitos y en lugar de decirte algo Ahí te tenía tu sopita ahí hermano hasta Con huevitos estrellados y todo y ahora Te dice mi amor quiero algo para qué es que Voy a ir al salón aquí vas al salón mi amor Al salón de belleza para que me sintas más Terce y sabe mira que la mona se vista de Seda mona se queda hermano Hay Saúl hermano no Saúl no porque pueden Haber Saúles aquí verdad hay tamarindo Fruta es pulpa de tamarindo es la hermano Lo puro amargo digamos amén los varones De Dios desde esta noche seamos manzanos Mire aquella le daba a usted y ni le estaba Pidiendo y esta le pide y no le da o le da Y le dice esto es para el agua esto es para La luz esto es y para ella Tamarindo Así que si mañana en la mañana cuando Él se vaya porque porque oiga es buena Fecha de predicación fíjese porque es Quincena es buena fecha porque ya le dieron El aguinaldo usted tiene que decirle mi amor No no sabe que dígale mi manzano dígale Mañana te veo mire démosle forma fuerte San señor gloria a Dios Mañana dígale cielo te sentí un aroma En los labios mi amor de que como de Manzano Como podemos echar a perder tanto aquí Estoy con Saúl porque él lo hirieron Pero hermano creo que todos en algún Momento pueden haber heridas unas más Graves que otras pero mi consejo es Si va a perdonar perdone y olvide Y si no va a perdonar entonces mejor Hasta aquí porque si no va a ser algo Mire tener un Saúl amargado tener un Tamarindo todo el año hermano de verdad Que esas mujeres de Dios que Dios las Bendiga que aguantan ese tamarindo Mi amor y llegan hermano abren el Replicador que no hay nada aquí no hay Carne No hay unas chuletitas no 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 hay Unas costillas no hay no hay filete Bien cortado acaso no te di los 500 Pesotes para que fueras a comprar ahí Para el mes Tamarindo Le quiero contar hace poquito nos fuimos Con la pastora y me dijo acompañame a Hacer unas compras y hermano yo yo soy El más gastón yo si llévate no mi amor Llévate esto nos va a servir mira hay unos Unos dulcitos que están prohibidos pero me Gustan a mí que son como un dulce como de Alicante unos como españoles hermano ojalá Pudiera comerme un pedacito no que agarro Agarro y me lo como todo y ahí compramos Hermano entonces bueno vamos a pagar Pagar vaya cuánto es señor cuando me Dijo hermano que cuánto era Hermano o sea Sentí que todo se movió no tendrán aquí Un dulce algo así se me bajó el azúcar Dije yo hermano Y sabe que me dijo muy amablemente muy Linda la señorita se le quedó viendo a Ni no es que le dijo le hace falta salir Con él a él con usted para saber cómo Están los precios verdad Y yo dije Germán la acabas de hacer de Tamarindo aquí Gloria démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Alguna vez usted se ha hecho alguna herida A ver no herida de estas alguna herida Literal Si o nunca usted se ha golpeado hermano No me diga que ni aunque sea hermano no Ha ido descalzo caminando en una cama Que usted no conoce Que se le entran así los deditos a uno Una herida se cayó y le salió hermano Un poquito de sangre Una vez me llamó mi hija me dice papá Apurate y corro yo y me caigo hermano Iba a subir las gradas y me caigo y una Herida como de unos cinco centímetros aquí Llamé al doctor me dijo no hace falta Pastor que vaya al hospital llevo yo todo Y me costuraron aquí el brazo entonces si Hay una herida hay que cerrarla y hay que Sanarla pero vivir con una herida así se Infecta si vivir con una herida así hay Que cortar el brazo hay que hay que Hermano trae trae cosas terribles así Que para los varones de Dios hoy vamos a Salir como manzanos y puede ser que También haya mujeres de Dios verdad que Que si las hirió otro que allá se quedó Hace 15 años atienda a su esposo ahora lo Lo que pasa es que usted atendía aquel Otro verdad aquel otro ya que se consiguió Allá en ceiba a ese como como lo como lo Atendía verdad le tenía su plato y ese Ceibeño desventurado la traicionó y ahora Usted tiene un hombre que quede mi amorcito Que donde te pongo que pasa y aquí estoy y Le dice cielo va a ver algo que comer ahí está En el micro servite porque ella quedó Lastimada por favor hermano hace rato que Que no veo un circo que no voy a un circo Y me gustan los circos solo que no sea de Los hermanos Ponce pero ahí todo está bien Pero hay unos están los elefantes Grandes usted sabe la historia de ellos Verdad y hermano les ponen en una estaca Y los amarran ahí y ahí está hermano mueve Las orejonas hermano ahí está don su paso Regresa y sólo siente una molestia y va y Regresa pero hermano si él ejecutara todo Lo que sabe hasta el circo se puede traer Hermano y botarlo porque tiene fuerza pero Tuvo una herida cuando era pequeño una herida Y entonces le pusieron ahí cadenas hermano Espina para que cuando él moviera le saliera Sangre lo hirieron entonces se quedó con esa Herida él dijo él dice si camino me voy a Herir yo sabe que qué pasa es que perdón Está muy mal puesto el ejemplo porque no Le voy a decir mire mi hermano le falta lo Que pasa verdad pero entonces usted quiere Dar amor y no no di amor allá y aquella se Columpió di amor allá y esta se aprovechó Sí pero esas ya pasaron esas señoras a Saber ahora con quién andan con la que Usted tiene no tenga miedo en darle amor No tengamos miedo hermano en darle lo mejor Si ellas son la mujer que hizo la vida con Usted y mire cuánto me falta y no salgo de Tamarindo Bueno ya Dios sabrá déjeme avanzar Tamarindo Génesis capítulo 18 verso 12 ahorita voy con Usted mi hermana Tamarinda también oiga Génesis 18 12 dice Libro de Génesis capítulo 18 Este ya lo hemos platicado pero lo voy a ver De otro ángulo dice y Sara se rió para sus Adentros diciendo tendré placer después de Haber envejecido siendo también viejo mi Señor y la palabra la palabra placer que Está ahí en el original hebreo es hermano Es Edén entonces ella está diciendo tendré Placer voy a disfrutar será que me va a causar Satisfacción será que va a haber agrado Será que va a haber gozo será que va a haber Delicia Entonces el ángulo donde quiero verlo hoy Esta esta noche que estamos hablando del Edén Hermano es Que ella está diciendo yo envejecido y con Este mi patriarca habrá me ha ido bien Ahora la promesa de Dios viene Dios me va a Enriquecer me va a dar un hijo yo no sé qué Promesa usted está esperando pero pero sabe Donde lo estoy viendo yo que ella dice si Está bien la promesa está bonito eso pero yo No me quiero salir del huerto yo no me quiero Salir del huerto yo quiero permanecer aquí en Este huerto porque quiero hermano tener la Promesa pero disfrutármela tener la promesa Pero que esté mire sabe cuál es el punto pero Que esté Dios en el asunto sabe cómo es esto Que Dios nos ha prometido hasta empresas se Recuerda de Deuteronomio 12 7 dice que las Familias se van a gozar en las empresas que Tienen ahí se van a gozar por familias ahora Sabe que está diciendo Dios sabes que te voy a Una empresa y Sara está diciendo Señor Gracias pero yo no quiero que a causa de esto Pierda yo mi Edén yo no quiero que ahora que le Va a hacer un buen trabajo a mi esposo este vaya A dejar la casa yo no quiero que si ya tenemos Una empresa ahora vamos a poner sucursal 2, 3, 4 y 5 Y nos olvidemos de ti yo no quiero perder el huerto Diga conmigo no quiero perder el Edén Hermano estos meses de diciembre a veces se ponen Como nostálgicos metas y el huerto metas y el Edén que nada nos pueda quitar nuestro gozo Porque nosotros no somos como la gente que no Conoce usted y yo si sabemos que Dios desde antes De ponernos en el vientre nuestra madre él ya tenía Una comisión existencial un propósito hermano para Nosotros démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Fíjese qué cosa entonces hermano que venga la bendición Yo deseo que usted tenga empresas que tenga hermano Mire que le sobre asmire que le sobre de todas las Bendiciones que le sobre hasta dinero para darle el Necesitado eso es lo que yo quiero para usted pero Cuando eso venga como Sara no se vaya a salir del Huerto no se vaya a salir hermano del Edén cuando Nos vengan las promesas que Dios hermano nos da mire Es que una cosa recibir la promesa con la bendición De Dios a ver una cosa recibir la promesa que esté Dios en el asunto no recuerdo el verso pero si el Rema que en el libro de Éxodo por eso le digo no Recuerdo dónde está pero dice la escritura que el Señor dijo saben que Moisés yo te prometí que les Iba a dar Canaán verdad si tú sabes que pero ya no Los aguanto, ya no los aguanto veo que están Murmurando, están fornicando, están atribuyéndome Despropósitos, están idolatrando yo no quiero nada Con ustedes pero como yo se los prometí entran, Entran, entren, entra, entren a Canaán se lo dijo en El desierto y sabes que mire qué cosa yo ya no voy Con ustedes pero que vaya un ángel voy a derivar un Ángel que vaya con ustedes y esa es la posición Hermano de la posición de Moisés que aunque estaba En el desierto si estaba el Señor él se lo disfrutaba Hermano el deleite de la vida no nos lo pueden Quitar hermano no mire no se deje quitar ese Ese disfrutarse la vida ese estilo de vida Hermano de poder sonreír a pesar de la prueba A pesar de las dificultades poder decir Señor Mira yo sé que todo viene de ti y si ahorita hay Disciplina pues yo sé que estoy en disciplina Pero pero sé que tú estás conmigo Señor yo no Quiero mira ni siquiera quiero riquezas pero si tú Vas a estar ahí las quiero pero si tú no vas a Estar ahí no lo voy a querer sabe que le dijo Dios te prometí un caro último modelo ahí está Pero yo no voy ahí ya sabe que le dijo Moisés Pues me quedo en este Señor que hasta como que Tuviera tuberculosis que cuando lo arranco ahí va El carro pero tú estás en el asunto lo que Sara Dice es quiero promesas pero que estés tú Señor Aquí con nosotros si hay dificultades para algunos Hermano vivimos en dificultad pero está el Señor Con nosotros entonces cuando el Señor está con Nosotros el enemigo no puede hacer nada pero Usted se recordará de aquella mujer llamada Hermano Noemí y dijo que dificultoso está aquí La cosa en la en la casa del pan aquí como que Tenemos un trato aquí la economía no no está Bien entonces sabe que vámonos y dijo el Señor Váyanse a dónde van a ir váyanse pero yo no voy Allá y ellos se fueron se fueron hermano allá a Moab desarrollaron algunas cosas pero solo les vino Hermano tragedias y fueron despojados Sara lo que Me enseña hermano es yo no voy a ser como como Adán que los echaron del huerto yo no voy a ser Como Saúl que una herida hermano lo hizo que ya No estuviera en el huerto Sara dice yo no quiero Salir del huerto a ver cómo se lo se lo explico Para dejarlo cerrado este punto me vas a dar un Hijo Señor si es la promesa la he pedido de hacer Pero yo quiero tener esa promesa ese niño pero Quiero estar en el Edén disfrutármelo hermano que Terrible es pedir un hijo y después ya no aguantarlo Hermano está el niño llorando ay Señor y el niño y no Me pediste un hijo y como otros verdad mi amor te cuento Estoy esperando esperando qué no sé aquí estoy no estoy Esperando un bebé y como que y nuestro bebé y todavía Pregunta el hombre y como mi amor cuando mi amor Si pidió algo que Dios le ha dado disfrúteselo si Dios Le da algo hermano disfrúteselo mire desde hace solo vine Aquí y Dios me quitó unas cosas que yo traía en mano de De familia me daban me daban un traje y yo decía que bonito Este traje que lindo está a pero no ahorita no este mes Que hay este mes no hay nada importante este mes lo voy a Esperar para el cumpleaños de no sé quién y ahí guardado lo Que Dios daba hermano le dan a usted una solución así de pero De lo último que hay hermano Francisco Rábano Paco Rábani Ay Dios hermano y entonces dice no esta solo la voy a usar Cuando cuando me den un ascenso en la allá en el trabajo Mejor échesela todos los días cuando vaya a correr hasta Échesela se va a gastar si para eso es hermano lo va a contar a mí Corbata que me dan esta me la regalaron de una vez me la pongo Hermano loción que me dan hermano si ya me echan que sea en los pies Hermano ahí va lo que te dé Dios disfrútatelo si te dio ahora si Dios Te permitió casarte disfrútate tu matrimonio si Dios te acaba de dar un Par de hijos bastó pero me mandó tres bueno Hugo Paco y Luis agárrelos de una Ver por trizo pero pero disfrúteselo que la vida que Dios nos ha dado Volvamos al Edén al huerto para que podamos tener hermano la delicia el gozo La satisfacción Mire cuando se vaya con la familia a veces vamos a comer hamburguesas Y en el lugar donde vamos a comer hamburguesas hay que ver hermano la más barata Hermano baleada hermano esta no es balea porque cuando la hacen le ponen el frijol y con la otra Se lo quitan así hermano el queso no sabe uno si es hermano caspa o no no sabe uno ni que es Entonces vamos a ver que es lo más barato a ver aquí hay un hot dog especial Ah sin salchicha el hot dog cuando se vaya a comer con su familia si Dios lo ha bendecido vaya donde pueda ir Y disfrúteselo porque eso es volver hermano al Edén eso es tener el placer disfrutar Agradar, agradar, complacer, delicia, gozo, satisfacción Ay hermano mire Lucas capítulo 15 verso 15 Ah que hermano hay que disfrutarnos la vida, hay que disfrutarnos la vida Pastor es que soy chaparro pues gloria a Dios hermano gloria a Dios Gloria al Señor, pastor soy muy alto disfrute sus alturas Pastor fíjese que no miro bien entonces agárrense de eso para cuando la chava porque te acercas Para verte mejor hija mía le dice usted Pero que no haya nada dígale que está en la par suya que nadie te quite el Edén Que nadie te quite el gozo que nadie hermano los días pasan Imagínese si de pronto viniera el Señor en unos tres días Y usted todo amargado no va a ser que por amargado se quede Disfrútese lo que Dios le dio hermano Mire hay un hermano aquí en la iglesia que tiene como como 11 hijos creo que tiene Yo conozco una que me dice hola pastor yo soy la 10 me dice Ya ni el nombre les hermano yo solo por números creo que las conozco Disfrútese lo que Dios le haya dado disfrútese lo Pastor es que mi carro es así pero pequeñito que cuesta disfrútese lo Pastor pero las llantas están lisas todavía no tengo que comprar Entonces tengo que ir despacito entonces disfrute el viaje hermano Disfrútelo despacito ahí va Ahí va Si ve algo se baja corre lo agarra y el carro viene solito se vuelve a subir y sigue ahí Que no haya nada que le quite hermano el poder disfrutar lo que Dios nos está dando Que nada nos quite el Edén El propósito de Dios es hermano ir al Edén Mire Lucas 15 verso 15 dice Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país Y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos Y este hijo deseaba llenarse el estómago tenía hambre de las algarrobas que comían los cerdos Pero nadie le daba nada hermano el hambre es terrible verdad Mejor hablo hoy y no el domingo verdad Porque el hambre es algo tremendo hermano Pero ahora a donde quiero llevarlo Que este hijo menor Él sabía que le iban a dejar Alguien le habló de herencia y él quería la herencia Y entonces hermano Por el tener ese dinero Por el tener esas propiedades Por tener la herencia que le iban a dar Y el padre estaba más sano que el hermano El padre que se iba a morir Si el padre olvídese Era un padre a toda madre hermano Y entonces le dice padre usted sabe la historia Dame la herencia y se va Entonces tome nota Él estaba en la casa del padre Donde había hermano Donde el pan abundaba Donde había danzas Había panderos Había gozo Hermano había familia Y se va Sabe que este No lo sacaron Este no nació fuera Este no lo amargaron Este se salió del huerto Él se salió Porque él pensó Si tengo dinero allá afuera Y voy a tener la vida Hermano mire La vida Tiene tiempos diferentes Para cada uno de nosotros Jóvenes La vida Es hay que saber vivirla Hay que saber disfrutar Las edades que nos toca vivir Fíjense que ahora que le digo eso Yo recuerdo Obviamente no era cristiano Ni mis primos eran cristianos Pero por aquellos años Donde todo era en blanco y negro Hermano había un cine cerca de mi casa Que se llamaba el cine moderno No era muy moderno Pero así se llamaba Y entonces Yo tenía como 14 años Y usted sabe yo Siempre hermano Fue un hombre bien alto Y entonces Daban películas De 15 años Yo tenía como 12 o 13 O de adultos Uno Y como Pues no éramos cristianos Y mis primos Y mis hermanos Iban y llegaban ahí Y conocían Tal vez a la muchacha Tenían ellos edad Les gustaba la muchacha A la muchacha Les gustaba a ellos Y los dejaba pasar Entonces yo llevaba Un abrigo hermano Un abrigo hasta aquí Agarraba de eso Que usaba mi mamá Para pintarse las cejas O no sé que era Y me ponía así Suavecito Un poquito aquí Como para decir Que llevaba bigote Y yo quería entrar A ver aquella película Hermano Que decía Adiós cigüeña Adiós Como que dicen No vienen por cigüeñas Y entonces llegaba yo Y iba a pagar Pero lo peor Miren Lo peor que me podía pasar Es que me hablaran Hermano Porque tenía como 12 años Y yo desarrollé Como a los 25 Hermano Ustedes me decían Y su edad 18 años Yo quería entrar A ver esas películas Porque mis primos Más grandes Y mis hermanos Iban Y esas No eran para mí Lo que le estoy tratando De decir es Todo tiene un tiempo Jovencitos Tengo 16 Y me quiero casar Que bueno Que te vayas a casar Pero ahorita Todavía no Disfruta lo que Dios Tiene que no te saquen Del Edén Todo tiene un tiempo Para hacerse Dice que las cosas En el tiempo de Dios Son hermosas El matrimonio Es lo más hermoso Que hay En su tiempo Pero si no Hermano Se vuelve Terrible Miren Ni casarse A los 14 Diría yo Ni tampoco Querer casarse A los 75 Hermano Ya Fíjense que a veces Estaban platicando Con un par de ancianos Estábamos con 3 ancianos Y llegó un joven A hablarme Y le dije mira pregunta Porque aquí fácil Hay como 170 años Entre los 3 Aquí hermano Y miren la experiencia Entonces cuando yo veo Este Dios Santo El tiempo se me está agotando Dios Ya se agotó Dice pero déjeme Llevarlo aquí Quiero Quiero Lo peor es que uno No debe mentir Verdad Pero déjeme aquí Cuando veo este pasaje Este muchacho Hermano Se adelanta Y él se sale Hermano Del Del huerto Mire que cosa Él se sale del huerto Y entonces Quiero que Que se dé cuenta Que al salirse Hermano Él del huerto Mi Biblia me dice aquí Que mire como terminó Terminó en miseria En pobreza Porque se salió Del huerto En el huerto Dijimos cuando comencé A predicar En lo que los hermanos De la manza suben Que había un huerto Del oro bueno Es decir que En el huerto Hermano Todo va a ser bueno Todo va a venir de Dios Todo va a venir De la mano de él Porque si él Hermano Es nuestro padre Él nos va a dar Las cosas que necesitamos En nuestro debido tiempo Hermano Pero ese se salió Él se salió Del huerto Hermano Mire Mire ahí El huerto La casa El hogar Era el huerto Se salió En los límites Hermano Se cruzó Hermano El cerco Que había Y entonces Lo que fue Encontrar es Miseria Y pobreza Hermanos Jovencitos No se salgan Del huerto Sé que Usted no están Para así Mire Mire Sálgase del huerto Cuando se case Como ella es de familia Quiero aprovechar Cuando se case Sálgase del huerto Porque Hermano Los problemas Vienen Cuando se casan Y quieren ir A vivir A la casa De los suegros Eso es Eso es el lío Hermano Voy a cerrar Voy a cerrar Jeremías 51 34 Venga conmigo Solo se lo leo Y vamos a ver Como ministramos Aquí Busca este pasaje Jeremías 51 34 Aquí están Hermano En Sion Y oiga lo que dicen Me ha devorado Y aplastado Nabucodonosor Rey de Babilonia Oiga Me ha dejado Como Como vaso vacío Me ha tragado Dice una versión Como un dragón Ha llenado Su estómago De mi edén De mis delicias Y me ha Expulsado Me ha devorado Mire que cosa El Rey de Babilonia Es el de la confusión Me ha consumido Mis años Mi vida Mi fuerza Me ha aplastado Sabe que es Me ha vencido Totalmente Dice Ahora soy Como un vaso vacío Me quitó el amor La comprensión El perdón Lo terceo Los sueños Porque se trago Mis delicias Sabe hermano Esto A Jonás Se lo trago Un pez A este se lo trago Un dragón Lo agarró Ahí le sacó Todo su Su placer Su Gana de vivir Su deleite Y después Lo Lo vomitó Lo dejó afuera Expulsado Vacío Con sus ojitos Cerrados Habría muchas cosas Más que decir Pero creo que Que todo el mensaje De esta De esta noche Para jóvenes Solteros Para casados Para los que Pertenecemos A una familia Le ruego Son las 8 50 Todavía nos faltan Unos minutos No se levanten No se levanten Los voces Van a esperar Lo que tal vez No va a esperar Es que si te sales Y te vas Del huerto Te va a suceder Como le sucedió Y al pródigo Solo fue miseria Y pobreza No quieres invertir Unos minutitos A menos que tú Vivas en el huerto Todos los días No quisieras Hoy volver al huerto O no salirte Del huerto O recuperar El huerto Recuperar el placer La satisfacción Poder disfrutarnos La vida Yo quiero invitar Que si hay alguien Que no conoce De Cristo Este es el evangelio Este es el evangelio El evangelio No es una religión Aburrida Es llevar el estilo De vida Que Dios tiene Para nosotros Si hay alguien Que Como Jeremías 51 34 Le devoraron Su deseo De vivir Le devoraron El placer De la vida Y hoy Que estás aquí Sentado Sabes que Estás pensado Que ya no le sientes Un sabor A la vida Ya Ya no hay nada Para ti Estás pensado En que si Tuvieras que dar La vida No habría problema Porque Porque no te lo disfrutas Porque ya no hay Edén La puerta Del Edén Es Cristo Jesús La puerta Del gozarse La vida La puerta De salvarnos La puerta De salvación Es Cristo Habrá alguien Que no conoce A Jesús Habrá alguien Que no conoce El Evangelio Tal vez Conozca religión Si y tal vez Conozca religión Hasta evangélica Pero conoces A Cristo Él es El que nos vino A devolver el huerto Él es el que nos vino A dar ese gozo Esa paz Esa tranquilidad Por su espíritu Si todo lo ha probado Y todo te ha fallado Ven a la fuente Del deleite Del deleite De la vida Ven a Cristo Solo en Él Vas a encontrar Salvación No hay un nombre No hay otro nombre Debajo del cielo En el cual Podamos ser salvos Solo Cristo Jesús Solo Cristo Jesús Voy a rogar Voy a rogar a toda la iglesia Para que se nos salga Un poquitito más fácil Si todos nos ponemos De pie De pronto Después tal vez De algunos años Si esto sigue creciendo Y desarrollando Hagamos otro templo Con otros Con otras sillas Pero hoy nos toca Ponernos de pie Y sabe que No, no No quiero que salga De esta De esta atmósfera De bendición Ahí le ruego Que abra sus labios No lo haga mentalmente No lo haga mentalmente Abra sus labios Y diga al Espíritu Santo Este lugar fue creado Y diseñado Para que tú te muevas En medio de nosotros Y aquel que no ha recibido A Cristo Yo le ruego Que venga pronto Que no te vayas No te vayas Sin Jesús No importa Que fechas Ni que meses vivamos No vas a encontrar Felicidad Y tú lo sabes Tú lo sabes Has perdido el gozo Has perdido la alegría Has perdido la satisfacción A pesar de que tienes Una familia Dejaste de valorarla Y de pronto Te convertiste En un tamarisco Te has llenado De amargura Habrá alguien más Que va a recibir a Jesús Jesús dijo Hermano Que Él es el camino Que Él es la verdad Que Él es la vida Pero esta vida No una vida Como vegetar O es una vida De disfrutar Lo que Dios nos ha dado Habrá alguien Que está pasando Que tal vez como Esta es una reunión De familia Que está pasando Por problemas Hasta de divorcio Yo le invito Que venga al frente Por favor Si hay alguien Que va a recibir A Cristo Díganle Espíritu Santo Toca aquellos Que tú has diseñado Para que hoy Te reciban como Salvador Y como Señor No hay ninguno Ninguno Ningún hombre Que te pueda salvar Solo Cristo Jesús Para disfrutar Lo que el Padre Ha hecho El camino es Jesús Habrá alguien más No importa tu edad No importa el pecado Que te haya acontecido No importa hasta donde Te hayas manchado No importa Cuánta culpabilidad Traigas Ven Y dásela al Señor Habrá alguien más Dios le bendiga Dios le bendiga Habrá alguien más Iglesia orando Díganle Espíritu Santo Rompe las cadenas Que pueden unir A una persona Esa silla Que les impide venir A recibirte En el nombre de Jesús Venga a disfrutar De ese Evangelio Yo le invito Para que pueda venir Quiero extender la invitación Si hay alguien Que se quiere reconciliar Donde quiera que esté Venga Si usted es parte Del ministerio Pero de pronto Perdió el deleite Se perdió el gozo No se preocupe Recuerdo que Cuando Jesús Empezó a hacer Sus señales La primera señal Que hizo Fue un matrimonio En una familia Porque ya No disfrutaban Se acabó el vino Se acabó la alegría Se acabó el gozo Se acabó el agradar A otro Yo te veo Que donde estés Si has venido triste Si pensaste Que no había solución Venga Cristo Venga Cristo Iglesia orando Orando un minuto más Todo el que necesite Volver al huerto Todo el que lo sacaron Del huerto Todo el que nació Fuera del huerto Todo el que como el pródigo Se fue del huerto Todo el que como Saúl Lo hirieron Lo hirieron Tal vez a ti te hirieron Te engañaron Tal vez hubo adulterio Y te lastimaron Te hirieron tu alma Tu corazón Tal vez no eres correspondido Tal vez no eres correspondida Venga Cristo Ven hoy a disfrutar De lo que Dios tiene Si, si has venido aquí Es porque Dios Tiene un propósito Para ti En las cosas de Dios No hay casualidades Al contrario Hay causalidades Hay una causa Por la cual Dios Te ha traído No te vayas Sin Jesús Voy a hacer Una tercera invitación Habrá alguien Que quiera recibir Cobertura Que quiera venir A este A esta sombra Placentera Que da nuestro Señor Yo le invito A que venga esta Esta noche Aquí con nosotros Aquí podemos orar Los que hoy Usted mira Orando por usted Algún día Oramos por ellos También No pierdas El gozo No pierdas Ese ven Vuelve Vuelve No te vayas Que no te retiren Que no te saquen Que no te hieran Vuelve 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 al gozo Recupera el gozo Recuperamos el gozo Si hay alguien Que va a recibir Cobertura Le ruego Que aquí donde estoy Vamos a dar Un minutito Le ruego Que corra Son Faltan dos minutos Para las nueve Le ruego que venga Vamos a orar En dos minutos Habrá alguien más Yo le ruego Que se acerque Toda la iglesia Regáleme Regáleme dos minutitos Para que oremos Y salgamos en punto Hoy tal vez Usted no necesita Oración Pero algún día La va a necesitar Y lo que usted Siembra hoy Lo va a cosechar Después En el nombre De Cristo Treinta segundos Quedan No se vaya igual No se vaya igual No importa Donde usted Venga Venga Vamos a orar Por usted Una oración Puede cambiar Tu vida La oración Del justo Puede mucho Y no va a ser Una oración Van a ser cientos Van a ser miles De oraciones Iglesia Usted que está En su lugar Ayúdeme a orar Como un equipo Como una familia Extienda su mano Aquí al frente Y vamos a orar Aquellos que están Recibiendo a Jesús Díganle Jesús Te recibo Como mi salvador Y como mi Señor Padre En el nombre De Jesús Mira los que están Recibiendo a tu hijo Como salvador Y como Señor Que vuelva el gozo De la vida Que puedan disfrutar Los años Que tú les vas a dar En esta vida Los bendecimos Dígale Jesús Perdona mis pecados Límpialos con tu sangre Me arrepiento De todo corazón De haber pecado Y te pido Que hagas el milagro Del nuevo nacimiento Abra sus labios Y dígale Jesús Entre mi corazón Sálvame Oh Dios mío Yo quiero ese estilo De vida En el nombre De Jesús En el nombre De Cristo En el nombre De Jesús En el nombre De Cristo En el nombre De Jesús Habrá alguien más Que va a recibir A Jesús Habrá alguien más Que se va a reconciliar Los que vinieron A reconciliarse Dígale Señor Vuelvo al huerto Vuelvo a ese lugar Del deleite Vuelvo a mi Dios A estar Para recuperar Mi verdadera identidad De hijo Para disfrutarme Todos los años Que tú me has dado Aquí sobre la tierra Te piden En el nombre De Jesús Los que han venido Casados Aquí juntos Ahí tómense de la mano Dígale mi Dios Hoy nos vamos a perdonar Vamos a dejar Todo el pasado Los gritos Las malas experiencias Lo vamos a dejar atrás Esos celos Vamos a quitarlos En el nombre De Cristo Y vamos a comenzar De nuevo Los que están Recibiendo cobertura Levante su mano Vamos a orar también Usted extienda Aquí su mano también Padre En el nombre En el nombre de Cristo Aquellos que están Señor Entrando En la familia Que tú nos has dado aquí Extendemos un manto nuevo Un manto Con una cobertura Como de un manzano Que sea placentero Que te pueda disfrutar La vida De volver al Edén Usted que está recibiendo Cobertura Dígale Señor Ese manto del Edén Es el que yo recibo Quiero Quiero volver al huerto Quiero disfrutarme La vida A pesar de las vicisitudes A pesar de las pruebas A pesar de las tentaciones A pesar de las enfermedades A pesar Señor De los obstáculos De la vida Me cubro Con ese Manto del Edén En el nombre de Cristo Quiero bendecirlo Iglesia Usted que está en su lugar Hay con su mano levantada Padre gracias Mira cada familia Aquí representada Mira Señor Aquellos que están Con su mano levantada Extendiéndole al cielo Extiende tú tu mano Tómanos mi Dios Por familias Y trae salud Y trae sanidad Y trae liberación Y traenos gozo Alegría Dígale Señor Y trae el Edén A nosotros Abra su labio Declaro que mi casa Declaro que mi hogar Declaro que mi trabajo Declaro que mi privilegio Declaro que con mi familia Volvemos al Edén A disfrutar Lo que tú nos has dado Bajo esa unción Nos llevamos este mensaje Nos llevamos esta presencia Nos llevamos el Edén A la casa Ahí con su mano en alto Lo creo Lo recibo Y en el nombre de Cristo Me voy a esforzar Para poder disfrutar De todo lo que me has dado En el nombre de Cristo Gracias Señor Amén Y amén Gloria al Señor Mientras tenga vida En ti me gozaré En ti encontré mi placer En ti encontré mi alegría Mientras tenga vida En ti me gozaré En ti encontré mi placer En ti encontré mi alegría Mientras tenga vida En ti me gozaré Padre en el nombre de Jesús Gracias Señor Porque estamos bajo tu cobertura Señor Porque nos has dado cobertura de huertos Señor En esta casa Permite en el nombre de Jesús Que todos los días Señor Cuidemos nuestros pies Y cuida tu Espíritu Santo Nuestro caminar Para que nunca Señor Ni las bendiciones Ni las tristezas Ni tribulación alguna Señor Nos haga salir del huerto Nos haga salir de la cobertura Que tú das En el nombre de Jesús Igual pedimos tu cobertura Señor Ahora que salimos Oh Señor de tu casa Bendice a tu pueblo Señor Llévale con bien Guárdalo Señor De toda ofensa Guárdalo Señor De toda perversidad Guarda Señor A tu pueblo Señor En el nombre de Jesús Estos son tiempos Oh Dios En los cuales confiamos En tu mano poderosa Nos declaramos Nos declaramos Oh Señor Bajo tu cobertura Declaramos Que estamos guardados Por ti Llamamos ángeles Guibores Ángeles Guerreros Que guardan Y defienden A tu pueblo En el nombre Poderoso de Jesús Padre Llévanos con bien Nos declaramos Que estamos En tu presencia En el nombre Poderoso de Jesús Gracias oh Señor Gracias oh Dios En el nombre de Jesús Bendice Señor A tu pueblo Llévalo con bien Amén y amén Señor Y mientras tenga vida En ti me gozaré En ti encontré Mi placer En ti encontré Mi alegría Y mientras tenga vida En ti me gozaré En ti me gozaré